El trabajo ha sido un poco retomar un poquito el contacto con las jugadoras e insistir en la idea de juego que tenemos, de mucha continuidad en el juego, lo que es el trabajo de juego posicional, la subida de balón y la idea de que defensivamente tenemos que estar a un 100%. Bueno, yo diría que se han mantenido con respecto a la anterior. También es cierto que hemos pillado una época en la que algunas de ellas ya han terminado su competición. El grupo tiene muchas juveniles, jugadoras que aún están jugando y se van a jugar a la fase del Campeonato de España. Entonces, es un momento un poco crítico en ese sentido. Esperemos que ahora, cuando acaben este tipo de competiciones, puedan empezar a trabajar y ir con una base como más consolidada físicamente. La verdad es que la idea era para que el médico hiciese una valoración, un poco viendo de aquí al futuro. En principio, según el doctor, todavía está un poquito blanda, por decirlo en algún término. Es cierto que ha estado currando o trabajando con nosotras, sin mucho contacto o prácticamente ninguno, pero todo trabajo en movimiento, más en pista, recibiendo balón, un poquito más integrada. Y la verdad es que ha respondido bastante bien, aparte del trabajo que se ha hecho, aparte con ella, el fisio. ¿Ha sido una concentración? No, el grupo no es definitivo. Tenemos un grupo de trabajo quizá entre 20 jugadoras o una cosa así. Gente que ha faltado, pues bueno, porque tenía las fases de ascenso, como hemos dicho. Otras por problemas de exámenes, que en eso sí que estamos teniendo bastante problemas a la hora de convocar a las jugadoras. Bueno, hemos retomado gente que ha estado trabajando con nosotras, que también puede tener su acción de aquí al campeonato, si hubiese algún problema, pero definido todavía no está el bloque. Bueno, pues tenemos como muy claro que Dinamarca, Rusia, Suecia, son gente que no queremos ver para nada directamente. Exactamente. Entonces, nuestra idea es ir a lo mejor con las opciones por la línea, si nos sale Portugal, ojalá nos cayese un Macedonia o uno de estos en la línea, o Serbia, en fin, que quizás sean, hoy por hoy, estén mucho más asequibles. Yo creo que sí, te quiero decir, es difícil, me refiero a que muchas veces dicen, bueno, va a quedar ocho, pues yo creo que para nosotros es todo un reto, ¿no?, el conseguir esa posición y vamos a trabajar para ello. Una vez conseguido, pues ya sería plantear un pasito más hacia adelante, pero yo creo que consiguiendo un octavo, meternos entre los ocho primeros del europeo, sería todo un éxito. ¡Alegría! ¡Lucha! ¡Pasa! ¡Equipa Español!